Ghost Aidan, el pro player de Fortnite que la está rompiendo, la rompió y la va a seguir rompiendo si sigue jugando así chicos. Tenemos absolutamente todo lo de él en este video. Configuraciones de edición, configuraciones de construcción, configuraciones también de la parte de combate chicos. Absolutamente todo lo de Ghost Aidan Brothers. Así que me pidieron muchísimo una configuración de PC4, así que ahora se las traigo. Espero esos likes y esas suscripciones para traer más configuraciones de pro player de PC4. Chicos, dicho esto, adentro video. Y ahora sí brothers, empezamos con las configuraciones de Ghost Aidan. Antes quiero decir brevemente que Ghost Aidan juega en PC con mando. Él busca partida con teclado y mouse y juega con mando. Esto lo hace para estar a nivel competitivo pro, para poder desarrollarse como jugador muchísimo más. La realidad chicos es que en PC el nivel que hay y la rapidez que tienen los jugadores para editar, para construir, generalmente es mayor a la que hay en PC4. Por eso mismo, Ghost Aidan, uno de los mejores jugadores de PC4, no lo estoy diciendo yo, uno de los mejores jugadores de PC4 juega en PC. Para estar con el timing de la edición, o sea, para editar súper rápido, para construir rápido, para construir bien, para apuntar mejor, para jugar 100% al igual que un jugador de PC. Ghost Aidan se entrena día a día jugando con mando en PC. Amigos, esta es la realidad, es así. Él va después a los torneos de Fortnite y le termina ganando a muchos jugadores buenos de PC, pero le termina rompiendo chicos. Así que van a ver a continuación muchas configuraciones de las cuales Ghost Aidan tiene en PC para poder jugar así chicos. Les hago esta intro porque ustedes, si yo no les hago esta intro, ustedes me van a decir, Kempa, pero como estamos dando cosas de PC si Ghost Aidan es un jugador de mando. Si, es un jugador de mando, pero justamente juega en PC y no juega más en PC4 chicos. Así que aclarada la situación, ok, de por qué van a ver ahora configuraciones de PC, a pesar de que jueguen con mando, yo creo que está bastante claro. Bueno chicos, empezamos con la configuración de video entonces de Ghost Aidan. Como ven, full screen 1920x1080, óptima resolución y verdadera resolución de 1920x1080. Ya que él en su PC4 anteriormente no podía estirar la pantalla como los jugadores que juegan a 1440. Entonces le da igual y también lo que le da más o menos igual son los FPS, por eso los limita a 160. Los FPS más bajos que hemos traído hasta el momento. Porque como ustedes saben, en la PC4 el límite de los FPS es 60. Ustedes están viendo que muchas veces acá los jugadores los limitan a 200 y tal. Pero claro, a Ghost Aidan le da igual porque él se acostumbró toda la vida a jugar en su PC4. Entonces 160, la PC no consume muchos recursos y el juego le da mejor. Y bien chicos, después tenemos la View Distance en lejano, o en épico, perdón. La View Distance en épico y todo lo demás desactivado salvo mostrar los FPS. Bien, pasamos ahora rápidamente a lo que es la configuración de música. A máximo el volumen de los efectos de sonido, el volumen del chat 0.65 y las cinemáticas 0.50, amigos. Bastante normal, la verdad. Bastante alto el volumen, creo que es uno de los pocos jugadores que tiene el volumen tan alto de los efectos de sonido. Bien, dicho esto, ¿qué más tenemos? Tenemos, chicos, tenemos obviamente lo que es el brillo, que es importante, 0.65, lo sube 0.15 más. Recuerden que el brillo viene en 0.50 por defecto en PC y él lo sube en 0.65. Bien, chicos, después tenemos también las configuraciones como es el Sprintar y todo eso. Yo se los pongo, ¿ok? Para que ustedes lo vean. De acá lo importante que tienen que saber es que el controller Edit Hold Time lo tiene en 0.10, lo tiene al mínimo, ¿ok? Lo tiene al mínimo, chicos, para poder editar mejor. Esto es el botón que se aprieta, obviamente, para editar, que antes se tenía que llenar un montón en PC4, por eso demoraba mucho la edición en PC4. Ahora ya no es así. Bien, también tenemos la configuración, chicos, de color, obviamente, de Ghost Aiden, como lo tiene en PC, como un normal, como lo tiene en Play también, ¿ok? Así que esto es absolutamente por default, como viene la cosa en PC. Así que ahora sí, dijimos lo del video, dijimos lo de la música, dijimos lo del brillo, dijimos lo de la configuración y ahora pasamos, chicos, a lo que es la sensibilidad de Ghost Aiden. Bien, chicos, como están viendo en pantalla la sensibilidad y si llegaste hasta acá, te pido un fuerte like y una fuerte suscripción, ya que es el segundo jugador pro player que traigo de PC4, chicos. Me gustaría que me dejen en los comentarios si quieren que traiga más de PC4 y si es así, un fuerte like y una fuerte suscripción para apoyar este video y que yo pueda traer más configuraciones de gente de PC4, si es que ustedes las quieren. Si ustedes quieren más configuraciones de PC4, yo tengo que ver apoyo en este video, brothers. Y ahora sí, dicho esto, pasamos a la configuración que les tapé para que no se confundan, ¿ok? Y les tapé para que no se confundan las partes que él no utiliza nunca porque él nunca juega con mouse. Y acá, a veces, les saco una duda a muchos. Posean 100% mando, chicos, ¿ok? 100% mando. Por eso les tapo la parte para que no se confunda porque vamos a ver solo la sensibilidad del mando. Que es la que utiliza él y la única que utiliza él. Como están viendo en pantalla, en el eje de las X tiene una sensibilidad de 0.75 y en el eje de las Y tiene una sensibilidad de 0.60. Una sensibilidad bastante linda, bastante dinámica de jugar, te da bastante movimiento, ¿ok? Es un jugador que se mueve muy bien, casi como uno de PC, ¿ok? Como me refiero a casi uno de PC, me refiero al movimiento del jugador y tal, como salta. Y eso ustedes saben que es diferente, como se mueve un jugador de PC4 y de PC. Esta configuración que tiene Boss Aiden le permite tener como esa agilidad que tiene un jugador de PC. La puede tener más alta, como Mr. Keroro, por ejemplo, que si quieren otro en la configuración de Mr. Keroro, recuerden apoyar el video, chicos. 0.75 o 0.60. ¿Qué pasa? Boss Aiden es un poco más de precisión, es un poco más de aim. Por eso la tiene más baja. Después también tenemos lo que es la sensibilidad, chicos, de apuntado con mira, ¿no? Con el scope 0.50 al medio. Y después, la sensibilidad, como ustedes saben ahora, hay una sensibilidad para apuntar, moverse y tal, y otra sensibilidad para construir. Y por favor, díganme que todo el mundo sabe esto, ¿ok? Que hay una sensibilidad para apuntar y otra sensibilidad para los que juegan con mando para construir. Para que sea lo más parecido a jugar en PC4 y en PC y que no haya tantas diferencias. Entonces, Boss Aiden tiene la configuración de la sensibilidad de construcción en 1.27, amigos, ¿ok? 1.27 la sensibilidad de construir. Y después tiene el HUD en 0.90 un poco más chico de lo normal, ¿ok? Esto, como siempre les digo, el HUD es el mapa, las muertes, crematoquia, en el root, todo eso, la información que aparece en pantalla. Chicos, dicho esto, tenemos ahora la parte de los controles personalizados que usa Boss Aiden para poder jugar de la manera que juega. Empezamos, si les parece, con la parte de combate, flimba, en pantalla, la parte de combate de Boss Aiden. Chicos, como ustedes saben, ahí tiene lo normal. X para saltar, redondel para, bueno, para cambiar de modo, recargar con el cuadrado, triángulo para el pico, ¿ok? Dispara y apunta con los botones de siempre, sprintea y autosprintea con el botón de siempre, ¿ok? Así que, chicos, el inventario, la flechita para arriba, estoy viendo cosas que pudo haber cambiado, ¿ok? Igualmente ustedes le pueden poner pausa al video, irse a su PC4 y copiar absolutamente lo que tiene Boss Aiden, ¿no? Acuérdense que se tienen que acostumbrar, como siempre he dicho, tal vez al principio de ir cambiando de a poquito, ponerle probar con la sensibilidad primero y después ir a andar cambiando los controles. Bien, le mostré la parte de combate. Le voy a mostrar la parte más interesante, que es la parte de construcción, chicos. Como ustedes saben, acá tenemos absolutamente todo. Están viendo en pantalla la parte de construcción de Boss Aiden, Brothers. Así que el piso con el R1, pared con el R2, escaleras con el R2 y la pirámide con el R1, inventario para arriba, el pico con el triángulo, repara con el cuadrado, bien. Como están viendo, todo absolutamente de Boss Aiden. Créanme que tampoco es que tenga una configuración súper rara, así de control, es bastante normalita la configuración que hizo Boss Aiden en la parte de botones. Bueno, chicos, pasamos a lo último que tengo de Boss Aiden y es la edición, amigos. Así que acá tienen la parte también de edición de controles. Si ustedes van a su PS4 y lo copian, les van a quedar tal cual. Lo que yo les digo es que puede ser que ustedes tengan algo diferente. De hecho, lo más probable es que tengan algo diferente y pase que no se acostumbren rápido. Por lo que yo les recomiendo es que ustedes vayan con cautela, vayan tranquilos, cambiando cosas. Ok, son muchas cosas, son muchos botones nuevos para acostumbrarse, tal vez. No sé cómo lo tienen ustedes. Pero lo que les recomiendo yo es que tranquilo vas, te ajustás la sensibilidad primero si querés y la probás a ver si te resulta mejor. Te acostumbrás una semana, unos días, le decís, pa, mira, estoy jugando bien, estoy jugando mejor. Pa, yo la subiría un poquito más, yo la bajaría un poquito más. Como a ustedes les quede cómodo, esto recuerden que siempre es una guía. No tienen por qué copiarlo tal cual. Hay gente que lo copia tal cual y le va súper bien. Hay gente que lo copia tal cual, después lo personaliza a su modo. Pero por lo menos yo sé que estos videos están ayudando a muchos de ustedes a tener una base. Ok, a tener una base, chicos, de una buena configuración sabiendo el nivel que se puede tener con las configuraciones que yo traigo. Porque todas son de pro player, entonces, o de gente que juega muy bien. Entonces ustedes saben que con esa configuración se puede jugar muy bien. Después cada uno la va personalizando y la va ajustando a su persona, chicos. Así que, brothers, esto hasta acá es el video de Ghost Aidan. Mostré absolutamente todo lo que tenía y que no se me olvide decir que Ghost Aidan es un jugador que juega clove. ¿Qué es clove que juega así? ¿Qué juega? Generalmente juegan normales los gatillos con los índices. ¿Ok? Traca, traca, traca. Y nosotros pasamos de el análogo derecho a apretar la X, el cuadrado, el triángulo o el redondo. Bueno, Ghost Aidan juega clove. ¿Qué quiere decir? Que juega así. Él nunca saca el dedo. ¿Cuál es el beneficio de apretar el X, el cuadrado, el triángulo y el redondel con el índice? ¿Cuál es el beneficio, amigos? Es que si nosotros ya tenemos el índice posicionado acá, en los botones, nunca sacamos el dedo gordo. ¿Ok? Nunca sacamos el pulgar del análogo. ¿Ok? Y podemos saltar y apuntar al mismo tiempo. Entonces él juega así, chicos. Con este dedo aprieta los gatillos. Con el anular aprieta los gatillos. Y con el índice va apretando estos botones para saltar, para rotar, para hacer un montón de cosas. Y eso es llamar, eso es como se llama jugar clove, chicos. Espero que se haya atendido. Estoy poniendo una imagen igualmente en pantalla que describa mejor. Cualquier duda, cualquier cosita, abajo en los comentarios. Yo les quiero decir que si quieren más configuraciones de ProPlayer, de PS4 o incluso de Xbox o de lo que sea, fuerte apoyo en este video, fuerte like, fuerte suscripción, amigos. Me dejan abajo en los comentarios, como siempre, cuál es el próximo ProPlayer que querés que traiga al canal. Y yo voy a estar leyendo absolutamente todos sus comentarios. Chicos, dicho esto, voy terminando el video por acá. Espero que realmente les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre digo para terminar, espero que tengan un muy buen día. Nos vemos. ¡Chau! 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 Gracias.